Buenas noches En torno en Panamá, en Colombia o en New York El que no vive no prueba el sabor que da el amor Caminando Y mil trapezones Caminando Y nunca paré Entre risas y dolores Caminando Adelante y con fe Con el tiempo comprendí Que la vida tapató Que nada borra el recuerdo De lo que uno caminó Caminando Mirando una estrella Oyendo una voz Caminando Siguiendo la huella Caminando Que otro camino Caminando Buscando la vida Caminando Buscando el amor Caminando Curando la herida Caminando Que deja el dolor ¿Quién no se acuerda de Richie Ray Bobicruz? ¡Gen yere! 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 Es la flecha de Roberto Delgado, de Panamá ¡Gracias! ¡Gracias!